No Mada Digital, hoy seguimos en Cuba y vamos a hablar de las palabras y expresiones a lo cubano. Cuando la cosa estaba más difícil. ¿Qué te voy a decir? Yo soy Guajiro. Vivo en el campo. Bueno, aquí en La Habana le dicen Yuma. En Oriente le dicen Pepe. Ya, esa es la expresión sabrosa de nosotros, del cubano. Pues a los cubanos, eh.